¡Hola! ¡Hola, boluda! ¿Cómo andas? Pues aquí caminando. ¿Y vos? Bien, bien. Saliendo de la escuela. ¡Hola! 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 ¡Qué milagros que te veo! ¿Estás aquí para volantear un rato tú? Mira, te presento mi amiga Camila. ¡Hola, boludo! Mucho gusto. ¿Y qué me cuentan? Pues ayer, mi mamá le tuvo que dar una mordida al policía para que no me infestionaran. ¿Por qué, boluda? Pues ya, pero no. ¿Y tú? Pues yo cuando venía, vi a una mija que se cayó. ¡Aaah! ¡Por qué no Dios vea! ¡Está bien! ¡Estaba yendo bien! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!